El Team Sky trabajó duro en los 167 kilómetros de la décima etapa del Giro y empujó a medida que aumentaba el ascenso a un grupo principal que cada vez se hizo más pequeño debido al trabajo de los hombres de negro y azul, entre ellos Rigoberto Urán. Cuando el pelotón se seleccionó y solo quedaron grandes candidatos como Vichenso Nival y Cade Levans, apareció a 8 kilómetros de meta el ataque de Rigoberto Urán rumbo a la victoria en el Antipiano de Montaggio, un premio de montaña de primera categoría con rampas de hasta 20% de inclinación. El paso cadencioso de Urán no encontró respuesta en el grupo. El antioqueño lucía tranquilo en la bicicleta y sacó una diferencia suficiente que lo tranquilizó de cara al kilómetro final. Más atrás, otro antioqueño, Carlos Betancourt, también soltó su ataque con miras al 1-2 colombiano. Rigoberto miró hacia atrás en los últimos metros solo para asegurarse de no perder la victoria como le sucedió en los Juegos Olímpicos. Esta vez tuvo tiempo suficiente para acomodar su uniforme y celebrar en solitario su primera victoria de etapa en una carrera grande.